Siempre que voy caminando Me pongo a pensar en ti Y es que no puedo evitarlo Te llevo dentro de mí Con tu sonrisa tan dulce Y tus labios tan sensual Me vuelves loco mi cielo Y no debo de soñar Que todas las noches que estás junto a mí Me vuelves loco mi amor Y cuando ya no estás junto a mí Siento que voy a morir Nunca me dejes de pido mi amor Eres todo para mí El sueño que vivo junto a ti Nunca quiero terminar Eres la mujer divina Que Dios mandó para mí Le doy gracias a la vida De conocerte a ti Por esta canción te pido Que eres todo para mí Quiero que escuches mi vida Quiero que escuches mi vida Que es lo que siento por ti Que todas las noches que estás junto a mí Que todas las noches que estás junto a mí Me vuelves loco mi amor Y cuando ya no estás junto a mí Y cuando ya no estás junto a mí Siento que voy a morir Nunca me dejes de pido mi amor Eres todo para mí El sueño que vivo junto a ti Nunca quiero terminar Eres la mujer perfecta Que Dios mandó para mí Que Dios mandó para mí Que Dios mandó para mi vida Únicamente para mí Eres la mujer perfecta Que Dios mandó para mí Con tu belleza escultural Me vuelves loco Loco, 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 loco Eres la mujer perfecta Que Dios mandó para mí Yo sé que tú eres para mí Tú sabes que eres para mí Muchaña Y por paredes Con el clan Santo Domingo Sabroso Oye, qué bueno José Oscar Y la familia Domínguez Tú naciste para mí Y yo para ti Que tú, que tú, que tú Llegaste a mi vida Para quererme, para adorarme Y también para mimarme Naciste para mí Y yo para ti El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y brillaron los colores Naciste para mí Y yo para ti Te juro, juro que mi amor es Para ti Y no acabará No acabará En el colinto al querido ¡Gracias!